Nuestro trabajo como Fundación Banquete Elbrón está a nivel nacional, no solo en Cúcuta. Nos preocupa mucho la situación mental de los jóvenes que muchas veces por su situación de falta de amor o falta de reconocimiento o falta de oportunidades se están refugiando demasiado en las drogas. El trabajo de Fundación Banquete Elbrón es tratar de que más personas no lleguen a las drogas con las situaciones de prevención pero cuando ya tenemos el problema en situación de calle buscamos la forma de que esas personas puedan salir de las calles y darles una segunda oportunidad. La situación nace desde el momento en que en mi familia lastimosamente la droga llega a nuestro hogar con mi hijo mayor. Entonces desde ahí nosotros en esa búsqueda de saber en mi hijo en dónde estaba, cómo estaba, nos dimos cuenta de que habían personas que estaban en la calle que estaban pidiendo ayuda y que de alguna manera teníamos que hacer algo por ellos. Yo siempre he dicho hay dos rutas, una por la EPS, las EPS pues garantiza el tratamiento por tres meses. Aunque es corto, se puede buscar de acuerdo a la EPS que la persona tenga, llevarlo a un centro. Pero hay muchos que no tienen EPS, entonces ahí sí nos toca buscar padrinos que nos ayuden con los muchachos. Y la otra forma serían los pagos, que eso sí los hace con la familia. Pero uno trata de buscar que las fundaciones de pronto nos den como unos descuentos o algo para que a las familias no les quede tan pesado. Porque tenemos en Cúcuta muchas familias de bajos recursos con este problema de sus hijos. Bueno, a veces esa es como una perspectiva que se ve. No es así como que aumentó, como subió y estamos demasiado. Sino que hay puntos donde la gente no conoce, donde habían bastantes y ellos ya como que se miraron a otro lugar. Entonces ya más visible y se hacen como ver más. Digamos puntos como fuertes era Sevilla. Y ya hoy en día podemos ver que Sevilla no es tan fuerte en población habitante de calles como hace dos años atrás. Ese punto, aunque pareciera crítico, es pequeño. Ahí viven unas poquitas personas y aunque la gente los señale o diga que son malas personas, son personas que trabajan con el reciclaje. No le voy a decir que todos sean unos angelitos porque la oportunidad de pronto no la van a desaprovechar. Uno nos comenta que ellos también son personas y quieren que los traten como personas. Para ellos es muy triste que las personas o los agarren a pata o que los golpeen o que los traten de desechables, marihuaneros, porque tienen una condición, pero no quiere decir que sean malas personas. Yo digo que cada uno de nosotros nos debemos como colocar en el lugar de la mamá de ese muchacho. Si mi hijo estuviera en ese lugar, a mí me gustaría que a mi hijo lo trataran como yo lo estoy tratando en ese momento o en el caso, inclusive a uno mismo, porque nadie, nadie está exacto a de pronto a caer en esa mala decisión. Porque muchos han caído por inocentes, muchos han estado en algún lugar y alguna pareja, algún novio, alguno los indujo a la droga en alguna forma de engaño. Cuando dieron de cuenta estuvieron enganchados en esto y ya están en condición de calle. En lo personal, trabajo con el área de bienestar social, que era de la parte que se hacían los operativos en la calle, digamos, invitándolos a las ofertas institucionales que ellos tienen, que es entrar al centro habitante de calle. De pronto después también se vino con lo del autocuidado, que es llegar a puntos estratégicos con ellos y brindarles la oportunidad de que ellos tengan un baño diario, sus útiles de aseo, un alimento. Y buscar que de pronto trabajo social o psicología hablen con ellos y de pronto los inviten a hacer una ruta de internarse para hacer un proceso de rehabilitación. El caso es de que sí es chiste, sí se trabaja, pero hay muy poco cupo para tan alta demanda. La ruta de todos los jueves es como esa forma de nosotros llegarle a ellos para conocer la necesidad que tienen en el momento. Muchos llegamos y los encontramos de que los golpearon, muchos están con fiebre, muchos tienen puñaladas que entre ellos mismos de pronto se hicieron. Entonces nosotros tratamos de prestarles una curación básica y lo que está muy urgente pues se trata de enrutar para algún centro médico. Se les lleva un alimento digno de pronto dependiendo de lo que nosotros logremos conseguir, porque nosotros como fundación pues vivimos de las donaciones de las personas. Aquí en Cúcuta pues las personas se recoge muy poco porque digamos hay poco trabajo, hay poca voluntad. Entonces nosotros salimos, pero para nosotros antes del alimento lo más importante es como tratar de revisar revisar cómo es el habitante de calle y cuáles son las necesidades del momento. Muchas muchachas en estado de embarazo, tratar de buscarlas para de pronto citarnos, llevarla al médico. Hace como el 7 de diciembre que tuvimos una actividad, llegamos a un punto donde una niña tenía, llevaba días sangrando y tocó llevarla al hospital, hicieron el degrado y pues lastimosamente interrumpir el embarazo. Son cositas así que nosotros llegamos a ellos, es como para brindarle como esa ayuda básica. Como es voluntario, a veces pueden llegar varias personas, a veces pueden llegar poquitos, a veces pueden llegar ningunos, pero de todas maneras con lo que esté hoy, con lo que hay, salimos a la calle, porque sabemos que la calle nos necesita.